¡Bongia Brasil! ¡Bongia Brasileira linda! A ver cómo ficou ese trabalo maraviloso. A ver, sorría. ¡Ah, amigo! Ese es el sorrillo de una Brasileira, de una mineira. Ese es el sorrillo de una Brasileira. Estás muy, muy linda. ¿Cuánto gastaste? Total, total. 3.000 realitos, 3.000 realitos. Ya saben, si tienen que concertar algún negocio, Marcita, por 3.000 realitos, te concerta. Estás muy linda, Marcita. Bueno, café típico, familia. Familia linda, ¿cómo es un café típico brasileiro? Tenemos una leite gostosa, Damare. Una gollabada maravilosa, predilecta. Pancito, muy barato en Brasil. Pancito torrado. Un teléfono y de presente. Esto que es el mejor invento del mundo. Feijón. Y un computador, un computador de presente para Ricky. Obrigado, Marcita. Nada. Mostra de nuevo estos dientes preciosos. A ver cómo fijaron. Estás preciosa. Te felicito. Te felicito. Demoro más medio, ¿no? Te felicito, te felicito. Parabéns. Obrigado, Brasil. Obrigado, Brasil. Es mucho. Es mucho, Brasil. Es comida, es bebida. Y lo que él le gusta. No, yo no le gusta, no. Compré este negocio que él le gusta, este negocio que él adora. Ese negocio, la mejor callaza. No, yo no le gusta.